Reporte 100 Ferromex el miércoles paró 60 trenes en varios puntos del país, trenes que están todavía con una enorme cantidad de migrantes apostados en los techos de los furgones para tratar de llegar al norte de México y cumplir con el sueño americano ir a los Estados Unidos y justamente para platicar sobre esto está con nosotros la directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo México, Lourdes Aranda a quien le agradezco que nos tome una llamada, Lourdes ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Juan Carlos, gusto que me está con ustedes Inmovilizaron 60 trenes el miércoles ¿Siguen inmovilizados estos 60 trenes, Lourdes? No, es una cifra que puede ir variando En ese momento eran 60, en algunos casos las personas migrantes han bajado del carrocarril y han decidido irse por otros medios básicamente podrían ver que están caminando por las carreteras y algunos ya se han movido pero hay otros que no porque no se han querido bajar de las solvas o de las góndolas los migrantes Entonces, es un número variable pero hay unos que creen que ya están circulando ¿Qué los hizo tomar esta decisión, Lourdes? Son diversos motivos Uno es el número inusitado de migrantes que han estado llegando en los últimos días Realmente sabemos que esta es una situación una crisis humanitaria que rebasa al continente pero que se ha grabado y están cruzando mucho más personas por la selva del Darien y están llegando más a México Entonces, uno era el número Dos, que habíamos tenido algunos accidentes de personas migrantes que se caían del tren y que perdían sus extremidades o que fallecieron o tuvieron diversos accidentes Entonces, pensamos que en este momento no podíamos correr trenes con ese altísimo riesgo porque iban saturados de personas Lo cual, si ya de por sí es una travesía difícil para algunos migrantes cuando están, que no hay ni un espacio donde sentarse todo se hace mucho más peligroso Sí, Lourdes, a partir de esta decisión que tomó Ferromex ¿Hubo atención de las autoridades? Es decir, ¿Llegaron a las estaciones donde están los ferrocarriles personal de migración de gobernación del gobierno federal atender a estos migrantes? Sí, nos gustaría aclarar, Carlos que nosotros estamos en diálogo constante con las autoridades de la Guardia Nacional y de Migración que están en estos puntos en donde nosotros vemos dos migrantes Tenemos un diálogo constante pero así como nosotros nos estamos viendo rebasados ellos también y ellos hacen exhortos a los migrantes para que defiendan de los pechos del ferrocarril pero no, obviamente, no necesariamente los acatan y entonces se han tenido que tomar estas medidas como de tener tren para que cuando no se mueva entonces decidan para poder llegar más rápido bajarse del ferrocarril pero sí, sí tenemos comunicación digo, ellos están rebasados por esta crisis humanitaria Sí, ¿cuáles son las rutas que han sido afectadas, Lourdes? Mira, las rutas que van hacia el puerto fronterizo de Piedras Negras y al de Ciudad Juárez son las que se vieron afectadas Ahorita tenemos detenidos los trenes por otro motivo Está temporalmente cerrado el cruce ferroviario de Piedras Negras y las autoridades norteamericanas ante la cantidad de personas que han llegado a esa frontera decidieron por el momento cerrar temporalmente el cruce de ferrocarril entonces, también por esos motivos los tenemos ahora detenidos no podemos estar aceptando nueva carga por eso que se saturan las vías Estos trenes, ¿qué es lo que cargan? ¿qué es lo que llevan al norte? Mira, por lo general lo que transportamos nosotros es, recuerda que el problema es en dos sentidos nosotros importamos muchísimos granos y los transporte a Ferromex también exportamos todo tipo de partes para automóviles exportamos también automóviles los automóviles en ese caso esos no es muy difícil que las personas migrantes se suban a esos equipos en donde transportamos los automóviles entonces eso ha seguido corriendo transportamos lo que se llaman en intermodales en contenedores que son desde televisiones que pueden ir bebidas alcohólicas que pueden ir azúcar todo tipo de material de materiales de consumo que por ejemplo llegan del manzanillo provenientes de Asia y que luego transportamos por todo el país o en algunos inclusive se van hacia Estados Unidos si y se han calculado las pérdidas a partir de de esta situación que ha ocurrido con los trenes tanto de la empresa Ferromex como de las empresas a las que ustedes prestan este servicio era un cálculo muy grueso de lo que Ferromex estaba perdiendo en los primeros días que eran 60 carros no necesariamente son constantemente 60 era de aproximadamente 40 millones de pesos diarios si 40 millones de pesos nada más para Ferromex nada más para Ferromex y habría que contar la parte de sus clientes si no todos los clientes están siendo afectados o sea porque nosotros corremos aproximadamente 200 trenes por todo el país al día entonces o sea nosotros digamos que aproximadamente es más o menos una cuarta parte de los trenes que se están dependiendo de los que van rumbo al norte que son como te dije las líneas que van hacia que salen del centro del Valle de México que porque de ahí vienen muchas mercancías también de Veracruz y que van hacia el norte del país pero nada más a los puertos fronterizos de Ciudad Juárez que son los que ahorita están utilizando estos migrantes y hacia Piedras Negras si en el caso de Sonora hay alguna afectación no por el momento en esa línea que nosotros llamamos del Pacífico porque sale sale originalmente del Pacífico ya luego sube de Guaymas para Sonora y hasta la frontera en este momento no se observan es el número de migrantes si del total de trenes que maneja Ferromex que porcentaje es el que ha parado es variable pero entre 50 y 60 aquellos trenes que no vemos que no hay peligro para los migrantes si se están corriendo si muy bien Lourdes Aranda algo que desea agregar director de relaciones institucionales y comunicación de Grupo México pues no les agradecemos que nos den este espacio para difundir esto que realmente es una tragedia humana y en la que nosotros somos un componente menor porque realmente los migrantes están adoptando otras maneras de llegar hacia las fronteras entonces me imagino que ustedes en Nogal están viendo a un número de migrantes que están ahí en la ciudad esperando para cruzar les agradezco que nos den este espacio gracias Lourdes estamos en contacto adiós Juan Carlos hasta pronto directora de relaciones institucionales y comunicación en Grupo México y vocera de Ferromex Reporte 100